Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Existe por ley 25.422, una ley que promociona la actividad ovina en todo el territorio argentino. Bueno, la provincia de Buenos Aires tiene la web provincial que instala este tipo de promoción para esta actividad. Dentro de las líneas que existen actualmente, es una de las mejores líneas crediticias y de promoción para una actividad que en nuestro partido no está bien explotado o no está bien usada este tipo de herramienta financiera. Es un crédito que se le da para compra de ovinos, de vientres, compra de carneros, retención de corderas, a todo productor que tenga ya actividad ovina, documentada por medio del SENASA o con proyecto de señal, y en el cual con un profesional privado, bueno, en este caso vamos a tratar de que la Secretaría también colabore y apoye para que al que está interesado podamos hacer un proyecto en el cual el productor tiene que demostrar de que va a generar un aumento de stock del ovino, documentado y probado por medio de un proyecto. Bueno, esos proyectos antiguamente se presentaban una sola vez al año, había una fecha de caducidad y se nos complicaba para argumentar toda la papelería y la presentación. A partir del 2018, las presentaciones no tienen fecha límite, se puede hacer durante todo el año y en cualquier momento, y solamente está sujeta a una aprobación del grupo técnico de la provincia en el cual avala ese proyecto y lo eleva a Nación. Las condiciones crediticias son óptimas, o sea, es un crédito que se da a 5 años de plazo y sin cobrar intereses, o sea que ese es el valor nominal. Uno pide una cifra, se divide en 5 cuotas y son a valor nominal fijo, no hay interés ni aumento ni actualización de los valores. Creo que son también por medio del proyecto no puede justificar unos 2 años de gracia como para que el proyecto se lleve a cabo, así que creo que son todas las condiciones para que aquel que le interese aumentar esta actividad lo pueda hacer. Vuelvo a repetir, lo puede presentar cualquier profesional privado, sea veterinario, ingeniero agrónomo o licenciado en producción, el proyecto para hacer este aumento de actividad. Esta ley está vigente hace 10 años, 15, es de la parte del Senado Nacional, el mayor problema que tenía es que no conseguían profesionales para hacer el proyecto y que sea bien hecho para que lo prueben a nivel de provincia, o sea, es una actividad que no existe mucha cantidad técnica de profesionales para que se dediquen a esta actividad, pero un poquito burocrática también la presentación, pero creo que con estas condiciones crediticias es una herramienta que se puede utilizar. Sino, el aumento del stock bovino fue uno de los resultados a nivel provincial y en Maipú siempre también existió la posibilidad de hacerlo. El mayor inconveniente es la presentación de los técnicos privados, que no les interesa o no están dedicados a esa actividad, generalmente se dedican a bovinos o otro tipo de especies, no a los vinos. Desde ya, bueno, hemos puesto de acuerdo con el gabinete de que aquel que esté interesado, esté en la actividad y quiera acceder a esto, bueno, estaremos nosotros atrás para ayudarlo en la formulación de estos proyectos. Yo soy Hernán Rivera, ahora soy Alberto, y me parece que la obra esta que se está naciendo es muy buena, acá lo que estaba antes, o sea, ha cambiado muchísimo. El banco es muy grande, ya para los carnavales va a venir muy bien, ya hay una obra que va a quedar. Luis Abel García, el valor del barrio le da un alto valor, porque ya esto es otra cosa, le da más vista también al pueblo. Ya tiene más amplia la calle, más ancha para bailar las comparsas y eso. El asfalto quiere decir mucho. 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 y ya está concentrado. El asfalto quiere decir nunca local. La consulencia es uneningo���illi. Espen ręboard diese jroそれでは con esto, uno de los carnavales va a Estrella a pagar la asfalto. Y ya está enf grind al de las comparsras. Esto quiere decir to intersect. Los semáforos van a estar las 24 horas prendidos y tenemos el personal policial atento a que se respete. En los primeros 15 días vamos a estar ayudando a la gente para que nos concienticemos entre todos y así podamos vivir en un Maipú más tranquilo. Hacemos hincapié que si el semáforo está en rojo, el vehículo se debe detener antes de la senda peatonal, tanto sea bicicleta y también las personas, los caminantes que también respeten, porque para ellos también es la habilitación de poder seguir circulando. Como todos sabemos, el rojo es prohibido, el amarillo es la tensión y el verde es la habilitación para poder circular. El fin de la utilización de los semáforos es para regularizar el libre tránsito, evitemos ser multados, las multas son muy elevadas y corresponde el secuestro de la licencia de conducir y el secuestro del vehículo. Por un Maipú más seguro, respetemos las normas de tránsito. El fin de la utilización de los semáforos es para regularizar el libre tránsito. Finalmente, al 12 de febrero, se viene la XXVII edición de la Fiesta Nacional del Carnaval de la Amistad. Y bueno, la idea es invitar a todos los maipuenses, a todos los amigos que quieran venir a disfrutar de estos días de carnaval, estos días de fiesta, de mucha música, artistas y el colorido que brindan nuestras comparsas locales, al Espamá, al Giberá o Londrinas, que realmente se vienen preparando de la mejor manera, cada uno con su temática, con su impronta. Y bueno, poniendo lo mejor de sí para que disfrutemos y tengamos la fiesta y los carnavales que nos merecemos. Tendremos el lanzamiento oficial el día miércoles 7, a partir de las 22 horas, bueno, seguramente con las palabras de las autoridades. Tendremos la presentación y conoceremos a aquellas aspirantes que están, en cierta forma, ahí jugándose por el trono de nuestro carnaval, por el reinado de nuestra fiesta, que nos van a representar durante todo el año en distintas fiestas y en distintos lugares, vendiendo nuestro carnaval, ¿no? Disfrutaremos de la actuación del dúo Memorandum, que es un dúo humorístico de la ciudad de Tandil, conocidos por haber ganado algún que otro concurso en Showmatch y en algún otro programa de televisión. Y bueno, lo tendremos aquí en Maipú también. Y bueno, como novedad o como agregándole a la programación, tendremos la posibilidad de disfrutar de un artista maipuense, como es Simón Fay, que va a estar visitándonos también aquí en Maipú en la noche del miércoles 7. Bueno, después, como es común y ya es normal en todas las noches de la fiesta, terminaremos cerrando con lo que es la bailanta, ya para ir cerrando la noche. Y bueno, esperar el día jueves, donde tendremos a partir de las 17 horas lo que es el curso infantil, donde ya hay muchos niños anotados, la familia que se acercan a anotarse para que los niños puedan concursar. Esto se va a realizar también en el Paseo Francisco Madero. Y bueno, ya para prepararnos para la noche, porque a las 22 horas arrancamos con la noche de Peñas y Cantores, la noche de Hugo Rodríguez, donde tendremos la actuación del taller municipal de danzas de aquí de Maipú, que está coordinado desde la Secretaría de Cultura, tendremos la actuación de Andrés Ferreira, la actuación de Daniel Peliza y bueno, la actuación especial del chacarero cantor de Carlos Ramón Fernández, que estará llegando después de un tiempo nuevamente a Maipú, después de algunos años que ha actuado en el carnaval, vuelve a cantarle a la gente de Maipú. Y estaremos cerrando con bailanta, con la gente de la corte y la ciudad de Dolores. Entonces, cabe destacar, y bueno, por ahí la gente de Maipú ya lo sabe, pero las noches de miércoles como jueves son con entrada libre y gratuita. Ya el día viernes, con una entrada de un valor de 150 pesos, tendremos los cursos populares, los carnavales, donde bueno, ya el día viernes estará la comparsa Golondrinas, la comparsa Lespamá, tendremos la actuación de, bueno, las carrozas, las máscaras individuales, tendremos la actuación de Grupo Play y bueno, también la bailanta con los chicos del adelanto de la ciudad de Mar del Plata. La noche del sábado, una de las noches más importantes de nuestro carnaval, importante porque tenemos la actuación de las tres comparsas, tendremos la actuación de Golondrinas, de Aljiberá, de Lespamá y bueno, tendremos también lo que es la actuación estelar de los nocheros, estos artistas que llegan por primera vez a Maipú y bueno, se ha creado mucha expectativa con eso, así que esperemos que sea del agrado de toda la gente. Y bueno, también se estará sorteando lo que es la rifa del carnaval, esta rifa que se largó allá por el mes de agosto y bueno, todavía quedan muchos premios para sortear y bueno, ese día vamos a ver quiénes son los beneficiarios del cero kilómetro, de las tres motos que nos quedan todavía y de los cuatro televisores, así que hay grandes premios y bueno, invitamos también a los vecinos a comprar la rifa, aquellos que quieran colaborar con el carnaval. Y estaremos cerrando también con un ratito de baile, lo que nos quede con los chicos de Il Adelanto. Ya el domingo tendremos que dormir poquito, porque el domingo a las 10 de la mañana ya nos estamos preparando para el desfile tradicionalista, donde bueno, tendremos también el desfile de las reinas invitadas que llegan de distintas fiestas de la zona y bueno, y el desfile tradicionalista también sobre las calles del Paseo Madero, sobre la calle Mitre, lo que es la parte del corzódromo. Tenemos muchas instituciones invitadas, instituciones tradicionalistas, agrupaciones, tropillas entabladas, así que creemos que va a ser un muy, pero muy lindo desfile para disfrutar en familia y bueno, para ya irnos al almuerzo oficial, donde vamos a estar compartiendo con la gente que nos venga a visitar, con autoridades y todo eso. Y bueno, ya preparándonos para la noche, porque bueno, tenemos una noche linda, la noche del domingo, noche que tendremos también la actuación de las comparsas, tendremos la comparsa Jiberá, estará Golondrinas, tendremos la actuación del grupo Ráfaga y bueno, algo importante también que es la coronación de las reinas, de la nueva corte, donde bueno, esa noche seguramente se llenará de nostalgia para aquellas que se tienen que despedir y bueno, de alegría para las que reciben los atributos y las que nos van a representar durante todo el año. También estaremos cerrando con Bailanta, con el grupo La Nueva Ilusión de aquí de Maipú. Y bueno, ya el día lunes también tendremos comparsa, estará al Espamá, estará Golondrina, la actuación especial de los Tulipanes y cerrando con la Bailanta también con los chicos del Misterio Cumbia de General Madariaga. Tenemos una programación amplia, unos cuantos días para disfrutar de todo un poco, de música variada y bueno, invitar a todos a disfrutar de este colorido, de la magia que tienen los carnavales, de la fiesta nacional del Carnaval de la Amistad y bueno, por ahí en este año con novedades, como es la parte del Gorsódromo, donde sea en cierta forma readecuado todo para el desarrollo de la fiesta. Así que bueno, esperemos que salga lindo, que sea del agrado de la gente, porque bueno, va a haber muchos cambios, muchas novedades y bueno, necesitamos que la gente de Maipú nos acompañe y nos ayude a cuidar lo que con tanto trabajo nos ha costado lograr y preparar para esta edición. Así que bueno, del 7 al 12 de febrero, invitarlos a vivir nuestros carnavales. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.